¡Legados! ¿Quién viene a la boca? ¿Y cuando vienen estos? ¿Ya vienen a salir? Están peleando El aspecto tropical de Sebastián en acción Jajajaja ¿A dónde voy a seguir? ¡Papá! 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 ¡Gracias! guitar solo guitar solo El brillo de las bombas es hallido en el cielo rojo, fuego en mis venas, bombiando todas las venas. La luz es de los muertos, el ciclo de los tazis, y una puta en el camino, la muerte en su destino. La luz es limpia para ser ensuciada, sucio para hacerme vulgar. Limpia para ser ensuciada, sucio para hacerme vulgar. Vocales comerciales se pelean mal por vendernos algo nuevo en el mercado. La cometa, el pecado, bajadra y miseriosa cicatriz en tu vejilla. Limpia para ser ensuciada, sucio para hacerme vulgar. Limpia para ser ensuciada, sucio para hacerme vulgar. Música Chau, chau. Chau. Chau.